¿Qué es la dimisión de ningún administrativo en cotas? Que puedan decir quiénes son los encargados de hacer el arqueo, que nos muestren la auditoría que se ha realizado y que no simplemente retiren a los porteros, a los vigilantes, es decir, a los trabajadores que nada tienen que ver en el tema de auditoría y en el tema de administración. Cotas en este momento está siendo cuestionado porque se habría gastado recursos económicos de los socios cruceños de la telefónica Cotas y habiendo defendido en el caso terrorismo. Se ha sindicado además de eso que se le ha vendido el periódico El Mundo cuando a nosotros nos dijeron que era ganancia, a los socios nos dijeron que iba a ser ganancia y vendieron a precio de gallina muerta. Hay otra empresa ahora involucrada que recién se ha dado a conocer, Media Marketing, que también estaría involucrado, y Dager, que tiene una deuda millonaria y que está en estratos judiciales de más de 20 millones de bolivianos. En ese entendido queremos ser claros nosotros, hemos pedido que se clarifique, que se dé con los autores materiales e intelectuales, y no es la solución, y no hemos pedido en absoluto que denuncie nadie, porque claro, es fácil saltar del barco cuando está en problemas. Por eso queremos saber quiénes son los síndicos, quiénes son los administrativos, quiénes realizaban los arqueos en la telefónica Cotas.